Música Canali, Aventura Televisión y Somos Televisión conversando hoy de varios temas, ¿no? Por supuesto que el tema de la nueva película del Conde en Hollywood no podía pasar por debajo de la mesa y ya debe estar pensando en otra ya, será el Conde en África No, tenemos varias, pero lo que pasa es que quiero descansar un poquito bueno, ahorita voy a, me voy con la familia un ratico a descansar y a poner mis ideas en orden ¿Por qué? ¿Están desordenadas? No, lo que pasa es que cuando se tienen muchas cosas hay que darle prioridad a lo más inmediato y esa es la manera que te rindan las 24 horas del día Pero tú drenas con los shows No, yo sigo con los shows No, pero drenas, drenas Ah, no, porque es que para mí hacer un show no es trabajo Hacer un show es drenar, es un encuentro continuo con la gente porque a diferencia del cine el show yo he hecho un chiste y veo la respuesta inmediata en el cine no, en el cine tú tienes que calcular el chiste aquí va a pasar esto a veces pasa, a veces no pasa pero pasó con la película que la gente hay niños que la quieren ver otra vez porque esta película hay que aclarar no es infantil, es familiar para clase A pero lo que más ha gustado, los niños, bueno se han enamorado del lobo que sale ahí es digital, el Transformer el carro de volver al futuro o sea, le metimos muchos íconos del Hollywood, del cine mundial en esta película para darle caso Pero hay escenas donde debe estar un doble porque hay unos saltos, hay unas piruetas que tú no eres capaz de hacer digo yo, aunque tú estás haciendo barra fija Yo antes sí me montaba alto y me tiraba pensaba, ya ahora lo más alto que me subo es en la maca y no me muevo siquiera para no caerme entonces, pero tiene mucha ha creado mucha expectativa que ha sido satisfecha, además de eso porque tú lo sientes por los Twitter uno que otro y tal y que se yo pero estamos muy contentos ¿Qué es lo que más te ha criticado del Benjamín Ranseo cineasta? ¿Qué es lo que más te golpea? No, no, no ¿Qué tú sabes que a mí? La crítica no es que me resbala a mí la crítica no me resbala llevo las críticas mira, la madre Teresa de Calcuta en una de tantas cosas bonitas que dijo ella dijo todo lo que tú hagas en la vida te lo van a criticar aún así, hazlo si tú no quieres que no te critiquen no hagas nada tú te quedes así, chao tráeme la comida y ahí más nada pues yo prefiero que me critiquen por hacer no por inacción porque yo tengo que ¿Cómo tú crees que un hombre con un humorista de 30 años un personaje se ha mantenido? porque siempre estoy inventando y tal y qué sé yo y siempre estamos en algo moviendo y ahorita gracias a Dios por lo menos en el gremio empresarial yo he recibido mucha receptividad del gremio empresarial al cual al cual pertenezco y además a mí no me da pena porque yo no quiero que se satanice la empresa privada la empresa privada va a ser fundamental para la recuperación de nosotros pero la solución no es poner un cacta huella ok, pon cacta huella no, no es un control porque es que hay un problema tú sabes que hay un bachaqueo que hay un contrabando eso es como que el problema que suspenden el porte de armas para decomisar la salva no, pero es que eso no regla el problema de la inseguridad pero es parte está bien dijeron lo del chip y fíjate que funcionó bueno, está bien ¿cómo se ve que tú no haces cola con chip como la gente de San Cristóbal? ¿en dónde? ya no, ya no hay cola ¿ah, no hay cola? no no, no, ya no hay cola ah, bueno, ya no hay cola el señor Israel dice que no hay cola ¿para qué gasolina? el problema no es el captagüella porque eso, tú sabes que eso ahora, ¿quién vende el captagüella? porque eso no es un solo captagüella ¿ahí, ahí hay el negocio? después viene la cosa ah, ¿qué hay? instala el captagüella ah, ¿y la comida? ¿dónde está? o sea, tiene que ser paralelo bueno, claro pero es que la gente que va al supermercado a hacer cola se supone que va a comprar porque hay algo ahí de ahí es una cola para ver claro, pero precisamente pero nosotros queremos ver muchos productos de estos ah, bueno, de toda la marca ¿cómo es posible que tú puedas escoger entre 50 clases de y no puedes escoger entre un espagueti un arroz y azoteo? entre las manos entonces yo digo vamos a poner el captagüella está bien, el machaqueo eso es una cosa inhumana porque es injusto para los demás venezolanos entonces vamos a poner el captagüella vamos a activar la industria de alimentos de bienes y servicios y entonces cuando tú pones una cosa con otra ok, pones tu captagüella pero entonces tú tienes para comprar las cosas claro pero pones un captagüella para un en aquel vacío yo no le veo sentido de todo modo ¿cuál es el país que tú ves en este momento? el país de hoy en día ¿cómo lo ves? bueno, el país yo lo veo como entrampado trancado no entrampado entrampado es como muy profundo trancado el juego porque falta humildad humildad del lado de gobierno para decir ¿qué hacemos? porque esto es un solo barco señores, tenemos un problema lo tenemos en plural no es singular no es que la oposición tiene un problema y el otro no entonces primero el gobierno tiene que abrirse no para hacer un show mediático que sí, lo reunimos y todo y después se quedó ahí ¿dónde está el seguimiento de lo que se habló? no está y por un lado del gobierno y por el lado de la oposición yo no estoy en contra que se critique y se denuncie pero también eso debe ir acompañado de una posible solución mira, este problema de aquí de la ribereña de lo que tú quieras en el caso que tomáramos aquí hay un problema así asado entonces no puede decir el gobernador y el alcalde no, no el maduro, no este problema está aquí y esta es la solución que nosotros proponemos como opositores al régimen porque todo gobierno necesita una oposición esa es la balanza y una oposición seria claro por eso es que yo yo considero que una gran oportunidad que tenemos los venezolanos es la asamblea nacional que vaya gente con un mínimo de requisitos no es posible que tú para contratar a una muchacha aquí le pides donde estudiaste título de bachiller experiencia y todo eso y para ser diputado donde se van a hacer las leyes que nos van a gobernar ergaones o sea para todo hay tipos que tienen son tapados pues lo que hacen alza la mano pero las elecciones parlamentarias eso de septiembre del año que viene ya me tocaste el tema eso me genera una sospecha de que en algo andará no yo no ando en nada con la asamblea no políticamente no andes en nada ahorita es muy temprano para para hablar de política yo no quiero ir a la asamblea pero tocaste el tema bueno yo no puedo hablar pues ya para qué me invitaste porque tú eres sospecha de todo lo que tú traes para acá por esa mente cochambrosa que te está recome esa mente esa mente por eso es que se están cayendo los pelos todos bueno entonces yo quiero proponer o nombre con currículum mira este es mi candidato el partido confederación democrática que es mi partido este es mi candidato fulano de tal lava, plancha, cocina ingeniero, posgrado el tuyo que hace y confrontar y que la gente aprenda a votar a escoger sus representantes en la asamblea nacional casa de las leyes donde se debate se discute ¿por qué tú dices que es muy temprano para hablar de eso? para el 19 no chico no 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 para de política y de posibilidades elegir yo si hablo de política pero yo Benjamín Rausseo no yo estoy ahorita en la empresa privada fortaleciendo mi empresa y si algún día en el 19 pon tú así como Piñera renunció a sus empresas para enfrentar la política yo también haré lo mismo pero tiene buen collo renuncia a quién a Caprile bueno Caprile tiene derecho a lanzarse otra vez Henry Falcón Henry Falcón Teresma Leopoldo ahora es la gente la que te quiere decir no papá este es lo que yo quiero pero que hay un abanico de cosas ¿entiendes? porque o sea los partidos tienen que hacer su trabajo todos están amuñuñados en la mesa de la unidad y se han olvidado del votante de la gente ahí porque están allá arriba pescueceando toditos ¿entiendes? no los partidos tienen que empezar a trabajar en el barrio o sea a buscar votos en la clase media en el barrio y más que todo es con propuestas mira vale vamos a proponer esto ayúdame con esto pero no yo veo la cosa muy y no la veo fácil porque no sabemos elegir a la gente que nos gobierna tú tienes que para emprender tu proyecto en privado tienes que pedir dólar de Cádiz no ¿por qué? no, no yo no le pido o sea yo no dependo mi empresa no depende del gobierno para nada por la misma razón que te comenté porque me van a callar la boca mis detractores con Rousseau me resteo no me importa que sea feo ni Capriles ni Maduro con el Cóndor voy seguro o de 30 años como con representando esta esta figura que es ícono en Venezuela y en el mundo porque ya ha ido a varias partes del mundo Benjamin Rousseau emprendiendo ha confesado bueno que tiene que haber un espacio con la familia eso supone que que hay un estrés laboral no, no hay que estrés no, no, no pero poquitito te vas a auxiliar pero es que la familia también tiene derecho a compartir con su negro ahora eso no es una manera de admitir en el fondo de que tu ritmo de vida tiene que dosificarse porque bueno ya son 53 años quieres durar más de pronto en la casona chavas y en los sancochos es que el hombre que trabaja debe tener derecho para el descanso yo recuerdo que en plena guerra de Irak el presidente estaba jugando golf en Camp Davis y nadie dice nada entonces por eso yo no creo en esos presidentes gobernadores alcaldes que se acuestan a las 4 de la mañana y a las 5 están parados otra vez ¿qué es eso chicos? delegar delegar gerencia una cosa que no no lo inventó nadie gerencia más nada búsquete los mejores yo a lo mejor no sé de medicina pero me ponen de ministro y me busco los tipos más grandes que sepan hay un libro que se llama Las luces del gomecismo que habla de cómo Gómez se rodeó de los mejores de esa época y ahí arrancó entre ellos los compadres Luis Fortul estuvo con en el gabinete pero si le tienes miedo a la VG a la VG no la aceptaré con mucha humildad la aceptarás cuando llegue cuando llegue por favor papá por favor te sientes joven todavía bueno no no pero yo pero yo voy viviendo mi etapa ya yo poco a poco he ido metiéndome mucho trabajo menos ahora no porque no tenga trabajo sino que he bajado el ritmo de las presentaciones porque ya ya uno no tapa esa edad y le estoy dando chance a las nuevas generaciones del humor aquí Venezuela necesita muchos humoristas y la oportunidad que los vean es como nosotros que los alemos y los presentemos cuando haya muchos humoristas divirtiendo a Venezuela entreteniéndolo yo bajaré tranquilo a tu caca porque yo también me baño en la playa ¿qué más me va a preguntar? porque esa gente cuando pone los ojos así chiquito es que va a preguntar algo incisoso así para finalizar ¿tú crees que Chávez se equivocó con Maduro? no sé yo creo que él tendría sus razones y la cual es el respeto al gigante si de verdad si se equivocó o no el pueblo se está dando cuenta si va bien o si está mal para mí las cosas no están bien porque hay un síntoma de nosotros hay dos cosas que nosotros deberíamos tener tranquilidad yo estuve en Dubái y me sorprendió como esa gente claro yo pongo el ejemplo de Dubái sí pero allá es una esclavitud o es un rey que tiene los años mandantes bien yo no me meto en la política de ellos yo lo que veo es como ellos sin tener una gota de agua a la orilla en el mar a la orilla en pura arena hicieron una ciudad que compite con Nueva York en 15 años dime tú qué hemos hecho en estos 15 años aparte de cuidar votos porque aquí el gobierno tiene todos los que están mandando alcaldes, gobernadores y presidentes tienen que hablarle claro a la gente el hijo de uno no te va a dejar de hablar o te va a odiar porque tú le digas un no o sea no podemos seguir trabajando en función de unas elecciones o sea hay que ponerle un parado yo siempre pongo el caso de Winston Churchill que dijo sangre, sudor y lágrimas es lo que le ofrezco esto es lo que hay papá o sea tenemos que ya apretar señores la gasolina hay que revisar vamos a revisar los convenios que tenemos afuera primero la casa de uno la casa de uno aunque se moje vamos a taparla primero y después si nos queda ayudamos a los vecinos yo no estoy en contra que se ayude a los demás pero vamos a ayudarlos nosotros mismos saludos contenta que haya venido a este programa señores ustedes lo escucharon saque sus conclusiones ya tú no comes esa arepita con esos reyes que te hacen tu mamá más buena ya lo estás comiendo caviar no chico quien te dijo a ti no te gusta el caviar no mira del mar el mero de la tierra el cordero y del aire el cochino si volara no hay bueno nada le gana cochino frito y pues causa el agua y el paquete con sardina uy ya bueno lo que me falta es algún el diablado jamón el diablado el diablado hecho por el hijo el diablo muchacho saludos gracias bueno la próxima la próxima entrevista con el conde es cuando anuncie la siguiente película no y cuando saque más productos te lo traigo para acá con el chicha y el ti el ti el ti tómalo con karma el ti del conde le voy a enviar esta a Gustavo Bado para que si lo prueba y dice excelente pasó la prueba pasó la prueba saludo saludo ¡Gracias!